A esta altura de temporada en que nos encontramos, en plena pretemporada y tras el periodo de descanso regenerativo, muchos y muchas, os habéis dado cuenta que ante una misma intensidad el pulso que lleváis es muchísimo más alto que hace un mes. Y lo que quiero deciros es que esto es lógico y normal, y se debe simplemente a la pérdida de adaptaciones que hemos sufrido en el periodo regenerativo. Esta pérdida de adaptaciones se da principalmente por dos vías. Por un lado, las adaptaciones centrales, por ejemplo, se produce una disminución del volumen de eyección cardíaco, lo cual quiere decir, a grandes rasgos, que el corazón se hace un poco más pequeño, y además una disminución del volumen plasmático, lo cual quiere decir que encima tenemos menor cantidad total de sangre. Por otro lado, a nivel muscular se da una disminución, por ejemplo, de la masa mitocondrial, lo cual quiere decir que ante una misma intensidad, el porcentaje de energía que va a depender de la glucólisis aeróbica y anaeróbica va a ser un poco más alto y por tanto la necesidad de oxígeno a una misma intensidad va a ser mayor. Pero aquí se va a producir un combo, y es que por un lado los requerimientos de oxígeno de los músculos van a ser más altos, y por otro en cada latido del corazón hay menos sangre y menos oxígeno, así que es inevitable que la frecuencia cardíaca aumente. Ahora bien, tampoco tenemos que caer en el error de pensar que porque esta frecuencia cardíaca esté aumentada nuestro rendimiento va a disminuir en la misma proporción, porque si os dais cuenta, ahora somos capaces de mantener durante una hora un curso que antes apenas éramos capaces de mantener un minuto. Por tanto, más que fijarnos en la frecuencia cardíaca, si queremos saber nuestro rendimiento o cómo ha evolucionado, deberíamos fijarnos en la relación entre la potencia y la percepción de esfuerzo, y ver si ante una misma potencia nuestra percepción de esfuerzo es más baja, igual, o más alta, y como de más alta. Ya que al fin y al cabo, cuando uno se queda o deja de pedalear o baja el ritmo, no lo hace porque el Garmin le esté diciendo que va a muchas pulsaciones o porque lleve mucho tiempo con el pulso alto, sino que al final nos quedamos o bajamos el ritmo cuando no somos capaces de soportar el dolor.